Ah, yeah. Tienes que yo sé que deis nadie. Tienes la capacidad de penetrar. Dejar invadir el alcance de tu poder mental. Yo tengo instinto animal como lo nunca visto. Un flow distinto. Palabra de Jesucristo, eh. Swag sin ropa. Saliva pa' tu boca. Timbolén pa' tus botas. La bacanería se nota, nego. Si quieres te consigo grama pa' que la coloque. Si quiero camuflo mi estilo pa' que no me escuche. Nego de calle, de talle, del barrio. Desde mi casa hasta el escenario los transmito. Llámame Real Hip Hop o Sierra El Pico. No respeto al que se mantiene en esto. Bye, carajito.